Música Nadie se baña en el mismo río dos veces, porque todo cambia en el río y en el que se baña. ¿Qué quiere decir esta frase? Que la ola primera no es igual a la segunda ola. Que el sol del día anterior no es igual al sol que nace hoy. Que todos no somos iguales y que cada día no es igual. Cada día es diferente, cada día trae algo nuevo y cada persona es diferente. La sonrisa que tú primero das no es igual a la segunda sonrisa. Tiene que ser diferente y sin duda alguna tú como persona cada día eres diferente. No permitas que lo cotidiano y lo monótono te lleve a creer que es igual al día anterior. Cada día trae su propio fan y cada día es nuevo para ti. Música 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 Música